En buena parte de las zonas vitivinícolas de Andalucía se ha recolectado ya la uva. En septiembre es época de vendimia. Vamos a fijar nuestra atención esta semana en una de las comarcas más afamadas, por no decir la más afamada, el marco de Jerez. Miren ustedes, 45 millones de kilos de recolección de uva, 40 millones de botellas al año se exportan. Y además vamos a ofrecerles imágenes de la tradicional pisa de la uva en la capital jerezana, con una entrevista a fondo al presidente del Consejo Regulador. Un año más, el acto hoy ancestro turístico de la pisa de uva para arrebatarle su jugo y poder hacer nuevo vino del año con él, marca el final de la vendimia en Jerez. La denominación vitivinícola con el Consejo Regulador más antiguo de España. Precisamente en la gestión de este hombre, Beltrán Domecq, como su nuevo presidente, tiene depositadas buena parte del sector las esperanzas de incrementar las ventas de unos vinos tradicionales que no hacen sino de crecer desde hace cuatro décadas. Este año, esta denominación vitivinícola ha vivido una de las campañas de uva más cortas que se recuerdan, en torno a 45 millones de kilos, la mitad que hace apenas un quinquenio y una quinta parte si se toman como referencia los pasados años 80. La situación es achacada por las grandes bodegas del sector y el propio Consejo Regulador a la campaña tan seca que se ha registrado y que ha estado por debajo de la mitad de lo que se considera un año normal, 750 litros por metro cuadrado. Pero aun siendo todo esto así, hay muchos que ya se preguntan si no tendrían razón aquellos que venían denunciando que con la connivencia de la propia administración se estaban arrancando demasiadas viñas para recuperar los precios. Es una gran cosecha desde el punto de vista cualitativo. Desafortunadamente, cuantitativamente, pues está un 20, un 30% por debajo de lo que esperábamos. Hemos tenido un año de poca pluviometría y bueno, pues yo creo que tenemos que contentarnos con la calidad que vamos a sacar. La calidad del vino va a ser muy buena. Y con respecto a si va a ser una cosecha no suficiente, pues mira, pues será así, pero evidentemente las bodegas tienen suficiente stock como para manejarse adecuadamente. Yo creo que se ha ido arrancando porque, bueno, porque sobraba un mostro, pero yo creo que la situación se ha estabilizado bastante y, bueno, estamos en las cantidades que pensamos que debíamos tener. Tengo un objetivo claro que es, bueno, funcionar con equilibrio en lo que es el Consejo Regulador. Yo he tenido la suerte de ser votado por todo el Pleno, o sea, tanto los viticultores como los bodegueros, y espero seguir en esta línea, o sea, que, bueno, que las viñas son muy importantes y las bodegas son muy importantes. Me voy dos días a Londres y después me voy otros dos días a Japón, por lo cual tengo una semana bastante movida para hacer catas de vinos de Jerez, catas con maridaje de comida, entrevistas con periodistas especializados, y hacer, pues, todo lo que pueda por mover lo que es el vino de Jerez y que se consuma. La escasa cosecha posibilita que esta campaña se esté pagando el kilo de uva prácticamente al doble que en 2010, lo que a pequeños productores como los de la Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona, la única que al día de hoy elabora vinos generosos pacificando a partir de la variedad Moscatel, les ha venido a dar cierto oxígeno. Si bien la reducción de cosecha por la nefasta pluviometría es evaluada por las organizaciones agrarias entre un 30 y 35% menos. Las 100 pesetas a 0,60 céntimos y de alguna forma ya está garantizando una rentabilidad al agricultor, aunque debe de valer más y estamos en ello. Para nosotros es muy importante, digamos, la subida de precios porque esto es muy caro. El hacer el Moscatel de pasas es una auténtica, es algo artesanal, es una auténtica joya que seguimos haciendo aquí en Chipiona desde los tiempos de la época romana. Todas las bodegas están en torno a ese mismo precio, sobre las 50 pesetas, 30 céntimos, y no entendemos cómo todas las bodegas no se salen de ese precio. O supuestamente han pactado que ese precio no es el que quieren ellos pagar, o no sabemos, pero ese precio de 50 pesetas, 30 céntimos, sigue estando aún todavía por debajo de los costes de producción. Y es que al día de hoy son 6.000 las hectáreas que de forma efectiva se mantienen en el marco tanto para la elaboración de vinos finos y generosos amparados por la denominación, como para aquellos otros que de mesa se realizan con los mostos sin calificar. Un asunto que puede parecer baladí, pero que toma relevancia cuando se toma en consideración que estos últimos, y bajo el etiquetado vinos de la tierra, ya representan en el mercado nacional en torno a 10 millones de litros, casi el equivalente al de los vinos tradicionales. Precisamente entre los pequeños cooperativistas del sector, que aún albergan una tercera parte del viñedo de todo el marco, encontramos fuertes críticas a cómo se ha venido gestionando la política de este sector, que llegó a contar con más de 4.600 trabajadores y 210 bodegas de producción, crianza, almacenado y expedición. Hay una reducción de la oferta argumentando que se pretendía mejorar la calidad y a renglón seguido te reducen la crianza de 3 a 2 años. Entonces, pues, si tú apuestas por la calidad de un producto, cómo pretende mejorar esa calidad si has reducido la crianza de 3 a 2 años. Si el principal problema del sector, reconocido por todas las partes, es que hay un excedente, ¿cómo es posible que la solución que se proponga sea precisamente la sobreexplotación de determinada zona para producir más? La apuesta del sector bodeguero es por vinos jóvenes. Se están apartando, ellos lo llaman deslistamiento, ¿no? Entonces, están reduciendo una categoría de vinos, como son los CREAN, y son los que mayoritariamente son los que se exportan, que son los vinos generosos de licor. Pues los están apartando, los están relegando a posiciones casi residuales y se están centrando en lo que son vinos jóvenes porque a ellos les resulta más barato y más económico lo que es la producción. Un litro de mosto con destino a vinos de la tierra de Cádiz ronda los 24, 30 céntimos. En cambio, cuando tú necesitas vino criado con 3 años de crianza, el coste se duplica y hasta se triplica. En la bodega ya no hay crianza prácticamente, sino que es un espacio, es un centro de embotellado prácticamente, un centro de embotellado y distribución logística de lo que es bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque la crianza está desapareciendo. Según cifras del propio Consejo Regulador, las existencias de vinos amparadas por la denominación de origen se han reducido de 2009-2010 a hoy de 500.000 a unas 350.000 botas. Si se toma en consideración que el sistema de criaderas y soleras obliga a mantener de un año para otro las dos terceras partes del vino en las vasijas, es evidente que los tan temidos excedentes ya no alcanzan ni 115.000 botas, lo que con las mermas equivale a poco más de una campaña de ventas. Dado que los 45 millones de kilos de uva de este 2012 no cubren ni la mitad de la reposición, todos los ojos del sector miran expectantes al nuevo año hidrológico, porque a partir de 2013 es más que evidente que podría faltar vino y aún nadie sabe de dónde se va a poder sacar. Gracias.